La vida sana me fascina, la vida sana me da vida Con una sonrisa, con una sonrisa La vida sana me fascina, la vida sana me da vida Con una sonrisa, con una sonrisa Que bonita es la vida, que bonito es sonreír Con el corazón sincero, no dejes de sonreír Ama como Dios te ama, te lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, es la que da el Señor Esa sonrisa hermosa, es la que da el Señor La vida sana me fascina, la vida sana me da vida Con una sonrisa, con una sonrisa La vida sana me fascina, la vida sana me da vida Con una sonrisa, con una sonrisa El amor es más bonito, cuando se ama de verdad Tu sonrisa más bonita, cuando vas sinceridad Ama como Dios te ama, te lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, es la que da el Señor Esa sonrisa hermosa, es la que da el Señor La vida sana me fascina, la vida sana me da vida Con una sonrisa, con una sonrisa La vida sana me fascina, la vida sana me da vida Con una sonrisa, con una sonrisa Música Música